Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos acá a Berrechea, la Casa de la Patria Vasca. Hace 25 años que estamos en la comarca, difundiendo la cultura, y bueno, San Juan Suba, o la fiesta de San Juan, es una de las fiestas más importantes que tenemos, esta es nuestra novena edición. Incluso en pandemia hicimos ahí algún festejo virtual, así que bueno, estamos muy contentos de poder volver a reencontrarnos. Bueno, ¿en qué consiste? Es como un festejo, digamos, del fuego y del renacer. Por eso invitamos a toda la comunidad a tirar cosas viejas, cosas que queremos dejar atrás. Escribimos en un papelito, la ponemos en la fogata, y después hacemos todo un ritual, porque la cultura vasca tiene mucho de mitológico, entonces son las yorguiñas, o las brujas, las que encendemos esa fogata, esa hoguera, y también para ahuyentar los malos espíritus, ¿no? Bueno, esta es una fiesta que se llama San Juan Suba, que se hace todos los años acá en el Centro Vasco, y bueno, yo represento al macho cabrío, que viene a ser una especie de oveja negra, dentro del grupo, dentro de la mitología vasca, y acá me acompaña la reina Mari, así que preguntarle a esa... ¿Qué representa la reina Mari? La diosa Mari es la diosa de la naturaleza, es la protectora de los vascos, de la naturaleza, así que bueno, acá estamos por tercer año representando a la diosa Mari y acompañando al Centro Vasco. Yo arranqué con el coro y empecé a familiarizarme con mis raíces, con la historia, que no sabía, muchas cosas de mi historia, de mis raíces, y la verdad que es muy lindo. En el caso mío, en el caso mío sí, yo tengo mis abuelos que son vascos, de Aspeitia, de la provincia de San Sebastián, y bueno, mi padre ya nació en Viedma, y yo también, así que bueno, venimos de tradición vasca. Bueno, muchas gracias, la estamos pasando bárbaro, acá estamos con alguna de las coreutas, nos estamos presentando, ya queda poquito para la noche de San Juan, es la primera vez que el coro se presenta, con un formato diferente, formato popular, y va a ser parte del número de todo lo que es la ceremonia milenaria vasca. Así que vamos a presentar dos temas en euskera, y uno en castellano. El coro este año está funcionando ya hace dos meses, y bueno, también invitamos a toda la comunidad, sea de la comunidad vasca o no, están todos invitados a ser parte del coro popular. Siempre están las puertas abiertas para que puedan participar, y no es necesario tener conocimiento. Y por primera vez muchas expectativas, muy contenta, agradezco a la comisión del Centro Vasco por haberme convocado y haber confiado en mi trabajo, y bueno, vamos a dar lo mejor.